Música Les quiero felicitar a todos por el buen trabajo que han hecho, por todo el trabajo que han hecho en las canchas, en las prácticas, les quiero disculpas si alguna vez los presioné de más, si dieron presión, pero tiene que haber presión, si yo no los presionó, ustedes no avanzan, no se presionan un poquito más, si no hubiéramos llegado hasta donde estamos. Somos campeones, ok, este torneo, la mayoría de partidos los ganamos y quiero felicitarlos a todos y cada uno de ustedes por el desempeño que han hecho en el equipo, ok, este campeonato de ustedes se lo merecen por todo el trabajo, quiero agradecerles por todo lo que han hecho a los hijos y por mi vida también, que nos han ayudado mucho en estar con todos sus juegos. Yo a todos los quiero por igual, a todos los niños, los quiero mucho, ok, y esto se los doy, es parte mía, esto es de mí, se los doy con todo corazón, se los doy con todo corazón por todo el esfuerzo que ustedes le han puesto. Y sigan así, sigan así, sigan adelante, echenle muchas ganas en las prácticas, en los siguientes partidos que vengan, sigan superándose, superense más, presiones un poquito más, sigan echándole muchas ganas, ok. Max, este es tuyo, para ti, te lo mereces. Bravo, la trompeta. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, David! ¡Bravo! 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 ¡Esta más grande que el col! ¡La más grande que yo! ¡Coma mío! ¡Bravo! ¡Bravo, Toly! ¡Bravo! 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 ¡Sí! ¡Fuera defensa, David! ¡Saluda a la cámara, a Telemundo, mi amigo! ¡Bravo! 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 ¡Apoyándolo! ¡Y te pudo! ¡Y te pudo! Ok, mi hija. Felicidades. Ok. Esta última, esta, es para mi compañero que me ayuda. Leti, su esposo no está. Pero... Pero pues por él... Ya se ha dado corto, espérense ya. ¡Bravo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ahí estás? ¡Ah, la cocha! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Gracias a todos, papás, por apoyar el equipo, por apoyar a sus niños, precisamente por apoyar a sus niños, por estar ahí en los días de las prácticas. Yo sé que no es fácil, no es fácil para nosotros como padres, pero muchas gracias a todos. Se los agradezco. ¡Gracias a usted también! ¡Gracias por apoyar al equipo! ¡Gracias, Coach! ¡Gracias, Coach! ¡Se los bendiga, Coach! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, niños! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.